Cuento de Julio Cortázar No se culpe a nadie El frío complica siempre las cosas, sí, siempre En verano se está tan cerca del mundo, tan piel contra piel Pero ahora a las seis y media su mujer lo espera en una tienda para elegir un regalo de casamiento Ya es tarde y se da cuenta que hace fresco, hay que ponerse el pulóver azul Cualquier cosa que vaya bien con el traje gris El otoño es un ponerse y sacarse pulóveres, irse encerrando, alejándose Sin ganas silba un tango mientras se aparta de la ventana abierta Busca el pulóver en el armario y empieza a ponérselo delante del espejo No es fácil, a lo mejor por culpa de la camisa que se adhiere a la lana del pulóver Pero le cuesta hacer pasar el brazo, poco a poco va avanzando la mano Hasta que al fin asoma un dedo fuera del puño de lana azul Pero a la luz del atardecer el dedo tiene un aire como de arrugado y metido para adentro Con una uña negra terminada en punta De un tirón se arranca la manga del pulóver Y se mira la mano como si no fuese suya Pero ahora que está fuera del pulóver Se ve que es su mano de siempre Y él la deja caer al extremo del brazo flojo Y se le ocurre que lo mejor será meter el otro brazo en la otra manga A ver si así resulta más sencillo Parecería que no lo es Porque apenas la lana del pulóver se ha pegado otra vez a la tela de la camisa La falta de costumbre de empezar por la otra manga Dificulta también y todavía más la operación Y aunque se ha puesto a silbar de nuevo para distraerse Siente que la mano avanza apenas Y que sin embargo maniobra Sin alguna maniobra complementaria No conseguirá hacerla llegar nunca a la salida Mejor todo al mismo tiempo Agachar la cabeza para calzarla a la altura del cuello del pulóver A la vez que mete el brazo libre en la otra manga Enderezándola y tirando simultáneamente con los dos brazos y el cuello Y en la repentina penumbra azul que lo envuelve Parece absurdo seguir silbando Empieza a sentir como un calor en la cara Aunque parte de la cabeza ya debería estar afuera Pero la frente y toda la cara Siguen cubiertas y las manos andan apenas por la mitad de las mangas Por más que tira Nada sale afuera Y ahora se le ocurre pensar que a lo mejor Se ha equivocado en esa especie de cólera irónica Con que reanudó la tarea Y que ha hecho la tontería de meter la cabeza en una de las mangas Y una mano en el cuello del pulóver ¿Cómo? Si fuese así su mano tendría que salir fácilmente Pero aunque tira con todas sus fuerzas No logra hacer avanzar ninguna de las dos manos Aunque en cambio Parecería que la cabeza está a punto de abrirse paso Porque la lana azul le aprieta ahora Con una fuerza casi irritante la nariz y la boca Lo sofoca Más de lo que hubiera podido imaginarse Obligándolo a respirar profundamente Mientras la lana Se va humedeciendo contra la boca Probablemente desteñirá y le manchará la cara de azul Por suerte En ese mismo momento su mano derecha asoma al aire Al frío de afuera Por lo menos ya hay una afuera Aunque la otra siga apresada en la manga Quizá era cierto que su mano derecha Estaba metida en el cuello del pulóver Por eso lo que él creía El cuello le está apretando de esta manera la cara Sofocándolo cada vez más Y en cambio la mano ha podido salir fácilmente De todos modos Y para estar seguro Lo único que puede hacer es seguir abriéndose paso Respirando a fondo Dejando pasar el aire poco a poco Aunque sea absurdo Porque nada le impide respirar perfectamente Salvo que el aire que traga Está mezclado con pelusas de lana del cuello O de la manga del pulóver Y además hay un gusto del pulóver Ese gusto azul de la lana Que le debe estar manchando la cara Ahora que la humedad del aliento Se mezcla cada vez más con la lana Y aunque no puede verlo Porque si abre los ojos Las pestañas tropiezan dolorosamente con la lana Está seguro que el azul Le va envolviendo la boca mojada Los agujeros de la nariz Le gana las mejillas Y todo lo va llenando de ansiedad Y quisiera terminar de ponerse de una vez El pulóver sin contar Que ya debe ser tarde Y su mujer estará impacientándose En la puerta de la tienda Se dice que lo más sensato Es concentrar la atención En su mano derecha Porque esa mano Por fuera del pulóver Está en contacto con el aire frío De la habitación Es como un anuncio Que ya falta poco Y además puede ayudarlo Ir subiendo por la espalda Hasta aferrar el borde inferior del pulóver Con ese movimiento clásico Que ayuda a ponerse cualquier pulóver Tirando enérgicamente hacia abajo Lo malo Es que aunque la mano palpa la espalda Buscando el borde de lana Parecería que el pulóver Ha quedado completamente arrollado Cerca del cuello Y lo único que encuentra la mano Es la camisa cada vez más arrugada Y hasta salida sin fuerza Le duele demasiado Y haría falta que la mano derecha ayudara En vez de trepar o bajar inútilmente Por las piernas Y en vez de pellizcarle el muslo Como lo está haciendo Arañándolo y pellizcándolo A través de la ropa Sin que pueda impedírselo Porque toda su voluntad Acaba en la mano izquierda Quizá ha caído de rodillas Y se siente como colgado De la mano izquierda Que tira una vez más del pulóver Y de golpe Es el frío en las cejas Y en la frente En los ojos Absurdamente no quiere abrir los ojos Pero sabe que ha salido afuera Esa materia fría Esa delicia Es el aire libre Y no quiere abrir los ojos Espera un segundo Dos segundos Se deja vivir En un tiempo frío y diferente El tiempo de fuera del pulóver Está de rodillas Es hermoso estar así Hasta que poco a poco Agradecidamente Entreabre los ojos libres De la baba azul De la lana de adentro Entreabre los ojos Y ve las cinco uñas negras Suspendidas Apuntando a sus ojos Vibrando en el aire Antes de saltar Contra sus ojos Y tiene el tiempo De bajar los párpados Y echarse atrás Cubriéndose con la mano izquierda Que es su mano Que es todo lo que le queda Para que lo defienda Desde adentro de la manga Para que tire Hacia arriba El cuello del pulóver Y la baba azul Le envuelva otra vez la cara Mientras endereza Para huir a otra parte Para llegar por fin A alguna parte Sin mano Y sin pulóver Donde solamente Haya un aire fragoroso Que lo envuelva Y lo acompañe Y lo acaricie Y doce pisos Una obra maestra De Cortázar Este breve cuento No se culpe a nadie Ese pulóver Que lo metió En el lir Y se vino abajo Del Que bárbaro Cortázar